Muy buenos días, amada iglesia es para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 27 de enero. Vamos a ver la palabra Mateo capítulo 7, versículos 1 al 12. El título del devocional de hoy es juzgad con justo juicio. Pastor, pero el versículo 1 empieza con estas palabras. No juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, ¿por qué le has puesto ese título? Y hermanos, el versículo 1 es un versículo que creo hasta muchos incrédulos, muchos que no conocen a Dios y no creen en Cristo Jesús, repiten una y otra vez. Y creen que, wow, mire, eso es lo que dice la Biblia. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y así como sale en la Biblia, lo andan citando. Lo repiten una y otra vez. ¿Para qué? Para defenderse cuando algún cristiano le señala y le dice, hey, estás mal, ya dejes de pecar. Citan este versículo para justificar sus pecados, para decir, hey, ¿quién eres tú para juzgarme a mí? Yo puedo hacer como yo quiero. No me juzgues. No te metas en mi vida. Y algunos cristianos también toman este versículo fuera de contexto y lo usan también para decirle a los hermanos, para prohibirles absolutamente todo tipo de corrección. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver aquí lo que significa verdaderamente la palabra cuando Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Empezamos en el versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Entonces Jesús aquí está diciendo, cuidado cuando juzgas a los demás, porque tú que juzgas estrictamente a las demás personas serás juzgado estrictamente por Dios. Con la misma balanza, con la misma medida, Dios te juzgará. Así que está diciéndonos que debemos de ser humildes. Debemos de ver primero nuestro propio pecado antes de juzgar a los demás. Y es justamente lo que encontramos en los versículos 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja? ¿La paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces debemos examinarnos a nosotros mismos primero, antes de juzgar o a corregir. No me gusta la palabra juzgar porque cuando se dice juzgar, muchos automáticamente piensan que juzgar es ser orgulloso y creerse más que los demás. Y señalarlos, menospreciarlos, criticarlos. Yo soy mejor que tú. ¿Tú qué eres? Tú, pecador, vil hombre, desobediente y rebelde ante Dios. No, juzgarnos significa eso. Aquí dice la palabra que debemos de examinarnos a nosotros mismos primero, antes de corregir a los demás. O decir, ¿sabes qué hermano? Esto está mal, esto está bien. Y luego, miren lo que dice el versículo 6. Y aquí en este versículo vemos que Jesús no está prohibiendo absolutamente juzgar a los demás. Porque sigue en el versículo 6 y es parte del pasaje de hoy. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pastor, ¿qué significa la palabra en el versículo 6? Jesús está hablando acerca de juzgar, de no juzgar a los demás y de repente empieza a hablar acerca de perros y cerdos. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Ahora, estas palabras que son feas, perros, cerdos, son palabras que los judíos usaban para referirse a los gentiles. Los perros en ese entonces no eran animales domésticos. Eran casi como hienas y lobos que andaban en la calle. De hecho, la única mención que encontramos de perros en los evangelios es cuando Jesús habla de los perros que están lamiéndole las heridas a Lázaro, este hombre indigente en la calle. Así cuando hablamos de perros aquí en la Biblia no hablamos de un Golden Retriever o un perro bonito. Estamos hablando de animales que son casi como lobos salvajes. Y dice, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Los cerdos eran animales que los judíos consideraban ritualmente impuros, que ni tocaban, ni comían, no consumían la carne de cerdo. Entonces Jesús está diciendo, y no solamente habla de los gentiles, pero también de las personas que rechazan la palabra de Dios, los que rotundamente niegan aceptar el evangelio. Dice, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué está diciendo aquí? Que los chanchos que tienen hambre, todo lo que quieren hacer es llenar su barriga. Y tú le das perlas, ellos esperando comida, y ven que no es comida, pero que son perlas. No entienden cuán valiosas son las perlas y por no ser un granito de maíz. Por no ser pan, los chanchos, los cerdos se enojan y te atacan. Dicen, ¿dónde está mi comida? Ahora pregunta, ¿por qué Jesús está diciendo esto? Primeramente, porque si uno toma esta prohibición, juzgar a los demás y dice, no debemos de juzgar a nadie, entonces una persona puede llegar a ser una persona mensa. La palabra dice que tenemos que ser mansos, pero no mensos. Una persona mensa que no sabe discernir entre lo bueno y lo malo y que no sabe ver que una persona es malagradecida y que aunque tú le des y des, no cambiará. Entonces Jesús aquí está protegiendo a sus discípulos de ser manipulados y abusados por personas muy interesadas. Y dice, debes de juzgarlos a ellos si merecen que tú les sigas sirviendo o no. Así que Jesús no está prohibiendo el juzgar. Está diciendo, debemos de juzgar. Si él prohíbe el juzgar y luego entonces Jesús mismo juzga y dice quién es perro, quién es cerdo y quién no. Entonces Jesús estaría contradiciendo. No, Jesús está juzgando. Está diciendo, juzgad con justo juicio. Y para juzgar con justo juicio tenemos que examinarnos a nosotros primero. Sacar la viga antes de sacar la paja. Y aquí vemos en el versículo 5 dice, saca primero la viga de tu propio ojo. Sí. Arrepiéntate primero. Y entonces verás bien, juzgarás con justo juicio para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y aquí no se prohíbe sacar la paja del ojo de tu hermano. Es, hazlo primero con lo tuyo antes de corregir, de llamarle la atención a tu hermano en amor, que él está mal, que ella está pecando. Así que no se prohíbe rotundamente el juzgar a los demás. Juzgad con justo juicio es lo que quiera decir Jesús en el pasaje de hoy. Seguimos en el versículo 7 dice, la oración y la regla de oro. Ahora Jesús habla de otro tema. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Tenemos que orar y pedirle a Dios, con esa confianza en Dios, que Dios es un Padre amoroso. Y aquí sigue el argumento. ¿Qué hombre hay de nosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, siendo pecadores, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si nosotros como padres pecadores sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, cuando nos lo piden, ¿cuánto más hará Dios? Es un Padre perfecto y amoroso, que no es pecador como nosotros, que nos ama con un amor infinitamente más grande y puro que el nuestro hacia nuestros hijos. ¿Cómo no nos dará las cosas buenas cuando le pedimos en fe? ¿Confiamos en la bondad de Dios, que Él es nuestro Padre amoroso? Y seguimos, concluimos con el versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Entonces Jesús está tratando de resumir todo el contenido del sermón del monte que encontramos desde Mateo 5 hasta Mateo 7. Está diciendo Jesús aquí, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de tratar a los demás con amor, con respeto, en reverencia a Dios. Si queremos ser tratados bien, debemos de tratar a los demás bien, como deseamos ser tratados nosotros. Es la regla de oro que muchos dicen. Jesús entonces en el pasaje de hoy nos enseña varias cosas. Primeramente, que sí debemos de juzgar, pero hacerlo justamente, correctamente, con justo juicio. Que nosotros debemos de pedirle a Dios, confiados en la bondad de Dios, en el gran amor de Dios hacia nosotros. Y en amor debemos de tratar a las demás personas con respeto, como nosotros deseamos ser tratados. Vamos a concluir el tiempo de hoy en oración y quiero que nos enfoquemos en la primera parte del pasaje de Dios. Ayúdame a juzgar con justo juicio, a no ser pronto para juzgar a los demás. Primero examinarme a mí mismo humildemente ante ti para poder hacer lo correcto, para poder amar bien a mis hermanos en corregirles. Hermanos, si amamos a los hermanos debemos de corregirlos en amor, pero no antes de examinarnos a nosotros mismos y así poder juzgar con justo juicio. Sacar la viga de nuestros ojos para poder amorosamente quitar la paja del ojo de nuestro hermano. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga.